Y que se comen el hígado, un al otro, ¿no? ¿Estás bien? Sí, que todo lo que se sabe es que la última palabra es la palabra Capulete, no es presión Parece que tiene algo con la madre de un hombre ¿No? ¿No? Todos cantamos Hola Yo caigo de posa